Llegó nueva recompensa a FC Mobile, tenemos esta de Día de Acción de Gracias donde ayer reclamamos un DUDEC y gemas, hoy reclamamos un DUDEC y un jugador de Rivals y por otro lado el día de mañana reclamaremos un Blank, un jugador de Ranking Universal y más gemas, aquí por ejemplo sale el buen Ferran Torres y pues bueno mañana al reinicio podremos reclamar la última recompensa de Día de Acción de Gracias por otro lado en los fichajes misteriosos hoy podemos comenzar el nuevo hito si no se retrasaron en ningún momento donde tenemos aquí un delantero, Espechenko o Koeman, ahí está, en mi caso pues me conviene más Espechenko para tener un recambio y pues bueno aquí está lo reclamamos y pues bueno ahí está, tenemos la segunda recompensa de la semana tres recompensas más bien, los de Día de Acción de Gracias y este jugador la cuarta recompensa en lo que va de esta semana por otro lado en el evento, en el evento de rivalidades tenemos algo que pues bueno como ustedes saben tenemos fichas de color azul y rojo para poder sacar un icono de 92 de GRL ya sea Maldini o Zanetti pero por lo que parece el Maldini, el gran Maldini será este pay to win porque pues no podemos sacar esas fichas tan fácil por lo menos las de color rojo y las de Zanetti pues si las podemos sacar porque son las que están regalando las fichas azules y pues bueno por otro lado en el evento Champions, en el evento Champions ha concluido la fecha FIFA y con ello vuelve la Champions y aquí está en los enfoques en forma, en la ronda 5 tenemos que la siguiente semana ya empieza otra nueva ronda aquí en el Manchester City contra Leipzig el 28 de noviembre inicia nueva ronda aquí y Feyenoord contra el Atlético de Madrid el día 28 de noviembre así que pues bueno tenemos aquí otra recompensa más para la siguiente semana y este todavía no confirman los fichajes misteriosos de la siguiente pero en cuanto lo sepa se los estaré trayendo aquí al canal pero bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y si fue así suscríbanse al canal compártanlo con sus amigos y denle un buen me gusta a este video nos vemos en un siguiente video adiós